Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí Súper bien, listo Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estudiando análisis numéricos ¿Estás estudiando análisis numéricos? Sí ¿Este es el examen que tienes hoy? Sí ¿A qué hora tienes ese examen? En un ahora Wow, o sea que ya está lista, preparada Ya casi Ok, muchísimas gracias, que tengas mucho éxito